Saludos, soy Michelle Estrada Torres y esto es lo que está pasando hoy en el sur. El secretario de Salud, Lorenzo González, anunció hoy que dio positivo a coronavirus luego de haber estado de viaje. Esto provocó que la gobernadora Wanda Vásquez iniciara cuarentena debido a que ayer estuvieron reunidos. Ambos trabajarán de manera remota. En un tema relacionado, un hombre de 76 años de la región de Ponce murió de coronavirus. A nivel isla suman 742 los fallecimientos por esta causa. Por otra parte, Puerto Rico estará bajo vigilancia de inundaciones desde mañana por la tarde hasta la noche del viernes, debido al paso cercano de una onda tropical. Entre tanto, los sectores Sierra Baja, Pimientos, Jagua Pasto, Quebradas y Hacienda Matei en Guayanilla se quedarán sin agua el sábado por trabajos de la AAA. Además, se buscan 40 voluntarios para sembrar 250 árboles nativos este sábado en la Reserva Natural Humedal Punta Tuna en Maunabo. También tenemos notas policiacas y de otros temas en vocesdelsurbr.com.